Música Observando todo esto, mire que belleza. Maíz, ya está en floración. Ricos tomates, tenemos tomates de muchas variedades. Y están bellísimos, calabazas allá al frente. Tengo calabaza blanca, tengo calabaza copucha. Bueno, diferentes tipos de calabazas, diferentes tipos de calabacines. Todos están tremendísimos, están produciendo mucho. Qué bueno, gracias a Dios. Estoy bien contenta, bien contenta. Ya algunos tomates están madurando, yo estoy viendo que están pintitos. Ahora tengo que hacerle poda para que entonces engruecen. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Pues bien, hay que darle una poda a los tomates. Ustedes ven estos que están aquí abajo. De donde están los tomates. Esto ya no sirve. Lo que hace es que le resta fuerza. Entonces todas estas, que no tienen tomate, ¿verdad? Son las que usted va a podar. Y las que están abajo también. Y estas que están abajo, fuera. Estas que están aquí no tienen ni flores ni tomates. Ustedes para afuera que van. Es importante darle esta poda para que los tomates crezcan más, ¿entiendes? Si usted quiere buenos tomates, tiene que hacerlo. Para que entonces la planta ponga la fuerza ahí. Cuando le salgan los tomates así, de esta manera, ¿ves? Que están negros en el fondo. Es un indicativo de que tiene carencia de calcio. Miren este que está aquí. Que aunque está verde, miren. ¿Están viendo? ¿Ves? Esa peculiaridad. Y pueden madurar, pero miren. Ya no les sirve. Entonces hay que removerlo. Y aplicarle calcio allá abajo. Un compuesto de calcio, magnesio, fósforo. Pero lo más que necesita es calcio. Y una buena poda. Le rocié polvo. Un magnesio. Lo que pasa es que he cogido dos o tres hojas. Abajo también están las calabazas. Importante que las calabazas también tengan calcio, magnesio. Por eso se ven así, media blanca. No es hongo. Estamos viendo, ¿no? Miren qué calabaza blanca tan bonita. Miren esto. Qué cosa. Está de show. Qué bonita. Me encanta. Miren. Recién lloviznó. Y miren. Está sudadita ahí de agua. Miren aquí. La naturaleza haciendo de lo suyo. Otra calabacita más. Miren qué belleza. Está creciendo. Ven la florcita por aquí. Es así, polinizo. ¿Se acuerdan del método que les dije? Miren ahí la botella bien sudadita. Haciendo su trabajo. Y miren qué buen calabacín tenemos allí. Qué belleza de calabacín. Bien amarillito. Míralo. Miren qué hojas tan grandes. Miren qué calabaza tan bella. Estoy re que te contenta. De verdad que sí. Miren. Mira este. Qué grandecito. Mira qué chulo. Miren. Este sí está bonito. Mira este otro. Miren. 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 Pues ya hice esa plazoleta que ven ahí Con ladrillo y piedrita de río Algo bien sencillo Entonces eso que está en el medio Que me va a servir de matero O de maceta o de tiesto El aro de un carro Entonces lo rellené Lo pinté primero de negro Y lo rellené ahora de tierra Y le puse las plantitas esas de flores Entonces para allá Voy a hacer algo donde sentarse Un banquito Ahí vamos transportando Ese bim, ese tablón Ese soco Ve cómo lo estamos haciendo Lo está haciendo mi esposo Así mismo Pone unos pequeños troncos debajo Y eso le va a servir de carro Esas son las ruedas Ya se le puse La pieza que va aquí Y el nivel Y entonces hubo que calzar aquí un poquito Ya le metí una piecita por aquí Y otra por acá Entonces faltaría aquí al frente Y eso sería todo Entonces esto no se va a ver Porque le vamos a poner tierra Entonces esta pieza en madera La vamos a pintar aquí Y eso será que es Koge Vengo caminando por ahí Y miren ¿A quién me encuentro aquí? Tremenda tortugona Ya se escondió en su caparazón Esto que viene aquí Era una planta de banana o guineo Donde yo vengo le decimos guineo Pues he hecho estos hijitos Tiene varios alrededor Y yo estoy interesada en coger este y este Estos dos que están más grandecitos Para una cuestión ornamental Los voy a poner en un pot Para que se vean bien bonitos Y me decoren un poquito Alrededor de una plazoleta Así que vamos a la primera Y aquí está la primerita ¡Qué linda mamacita! Y aquí la vamos a plantar en este pot En esa maceta o matera Pero quiero ponerle un poquito más Y ahí estaría bien Tiene de todo esta tierra Oiga Compost Una tierra buena Manure O sea Excremento De vaca Y miren que bonita va Ahí está la primera Al principio quería dos Pero terminé con cuatro Así que Dos extras Entonces cortamos Para que la energía No se concentre en esta área Y pueda crecer más rápido ¿Ok? La descartamos Pues miren como se ven Las plantitas de banana Después de casi dos meses Miren que belleza Miren que bonita Miren que bonita ¡Miren que bonita Miren que bonita ¡Miren que bonita